El trigo entre todas las flores Ha escogido a la amapola Y yo cojo a mi Dolores Dolores Lolita Lola Y yo, y yo cojo a mi Dolores Dolores Lolita Lola Por sus, por sus bonitos colores Poropopo, poropopo, poropopom Peropero, poropopo, poropopom Peropero, poropopo, poropopo A lo cliso de mi cara Le voy a poner un cantao Por no ver la cosa rara De ese niño atochalao Por no, por no ver la cosa rara De ese, de ese niño atochalao Que está, que está a punto y no dispara Poropopo, poropopo, poropopom Peropero, poropopo, poropopom Peropero, poropopo, poropopo El cateto de tu hermano Que no me venga con leyes Que pa' yo, yo soy gitano Y llevo sangre de reyes Que pa', que pa' yo, yo soy gitano Que llevo sangre de reyes En la palma de la mano Poropopo, poropopom Peropero, poropopo, poropom Peropero, poropopo, poropopo Perderá la hoja Perderá la parra Debajo del puente Retumbaba al agua